Todos los sondeos parecen indicar que el presidente Zapatero sería el ganador de las elecciones celebradas hoy en España. Según las encuestas realizadas durante la jornada electoral, el Partido Socialista obtendría alrededor del 43% de los votos. En segundo lugar estaría el Partido Popular de Mariano Rajoy con un 38%. Estos datos no corresponden todavía al escrutinio de los sufragios, sino a sondeos realizados con los votantes en los diferentes colegios electorales a lo largo del día. De acuerdo a estos datos, el Partido Socialista podría obtener hasta 178 escaños en el Parlamento, lo que le situaría al borde de la mayoría absoluta. El Partido Popular obtendría, según los sondeos, hasta 152 escaños. Sobre las diez y media de esta noche, hora local, está previsto que se ofrezcan los primeros datos oficiales obtenidos del conteo de los votos.